Al menos 10 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por violencia de género, 5 de ellas en los últimos 10 días. Ninguna de las mujeres que nosotras hemos atendido nos falta, porque llamar, pedir ayuda, romper el silencio, salva vidas. Estamos llamando a los hombres a la responsabilidad de entender que la violencia es una decisión y que pueden decidir no ejercerla. El Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica ha atendido a cerca de 7.000 mujeres en necesidades legales y psicológicas y ha albergado a 1.600 otras féminas junto con sus hijos que escapan de la violencia de género. Los casos más recientes de feminicidios en Costa Rica han alarmado a las autoridades por la frialdad y la violencia que representan. Mujeres con disparos en la cabeza, apuñaladas y quemadas han sido las víctimas de los últimos días. Datos del Poder Judicial de Costa Rica indican que durante el 2017 se contabilizaron al menos 26 feminicidios, la misma cantidad que en el 2016, mientras que en el 2015 la cifra fue de 27.